Le damos la bienvenida al sorteo 4413 de Superastro Sol para hoy martes 6 de diciembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado, se aciertan las dos cifras y el signo zodiacal. Aquí está el resultado, así que mucha atención apostadores. 6, 3, 5, 2 del signo sagitario. Verifiquemos juntos el resultado. 6, 3, 5, 2 del signo sagitario.